funcionarios del municipio, señor presidente de la asociación de micro y pequeños empresarios del distrito de Hunter, señores microempresarios, trabajadores, amigos expositores, vecinos en general. Hunter es un distrito donde fundamentalmente existen microempresarios. Son alrededor de 8.000 a 9.000 microempresarios. Microempresarios es el que vende fruta en la calle, el que tiene una tienda de abarrotes. Microempresarios son ustedes que en su casa tienen pequeños talleres y en ese sentido por ser Hunter un distrito dormitorio se está desarrollando la microempresa. Esta gestión municipal que presido tiene como una de las metas promover permanentemente a los pequeños y a los microempresarios. Hubo un compromiso con los directivos de la asociación para tener una plataforma que se pueda pues instalar cada domingo y cada día feriado los microempresarios y no solamente ellos sino también la feria de la baratura. Este va a ser un local donde no vamos a permitir la presencia de vendedores ambulantes ni tampoco playa de estacionamiento para los camioneros ni tampoco juegos de azar. Este terreno, esta plaza que falta terminar, falta colocar asientos y sistema de alumbrado público va a permitir que aquí se exhiban los productos de los microempresarios y los días domingos como es que va a funcionar la feria. Este es una área de mil cuatrocientos metros cuadrados que puede muy bien instalarse empresarios y también comerciantes de la feria de la baratura. Y quiero ser muy claro de esto porque la municipalidad va a seguir apoyándolos. Y quiero yo felicitar en primer lugar al área de microempresarios a cargo de la señora Bexy Medina. Agradecer a nuestro asesor externo en todo lo que es transporte y microempresas, ingeniero Ricardo Lira. El apoyo a todas las profesoras que nos vienen listando cursos porque en este momento tenemos en marcha y en plena ejecución dos talleres de capacitación. Uno para todo lo que es trabajos en cuero, carteras, correas, casacas, que es un apoyo con un organismo y una ONG. También está funcionando un taller que el día 30 va a clausurar después de tres meses. Vamos a hacer cursos permanentes. Esperamos en agosto llevar un nuevo curso para la fabricación de lo que son las cocinas solares. En los próximos días vamos a recibir en donación algunas máquinas de coser de parte del gobierno regional. Ojalá que se haga realidad y vamos a ampliar los talleres. Queremos que permanentemente se capaciten los jóvenes principalmente. Acá tenemos no solamente carpintería de madera, carpintería metálica, tenemos artesanías en general, cortico, efectual. Y en ese sentido yo invito públicamente a todas las personas que quieran convertirse en microempresarios, que nos visiten en el área de microempresas que funciona aquí en la agencia número dos. Esta feria va a permanecer durante tres o cuatro días, pero estamos llenos a organizar nuevas ferias, porque es nuestra misión apoyar a los microempresarios. Yo quiero también agradecer a la sugerencia del desarrollo urbano, porque ustedes han podido apreciar que durante varios días hemos estado acelerando el trabajo. Se han hecho muchos esfuerzos, nos ha costado una importante cantidad de dinero dotar a esta zona, de esta infraestructura. Se han instalado servicios higiénicos, los cuales van a estar a cargo de la administración en el municipio, porque es necesario también que la gente se acostumbre a usar los servicios higiénicos y no a mencionar en la vía pública. También queremos invitar a los ciudadanos que nos ayuden pues a proteger toda esta zona de arborización que hemos hecho alrededor de la avenida Ureta, como también en la zona de la avenida Revolución. Yo reitero mi agradecimiento a ustedes empresarios y empresarias que el día de hoy se han hecho presente y les deseo éxito en la comercialización de sus productos y siempre van a recibir el apoyo de esta gestión municipal por la cual ustedes apostaron en el último proceso electoral. Muchas gracias amigos.